Bien, entonces biotrauma, altas concentraciones de oxígeno ocasionan daño al violar, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo para esta estrategia de ventilación es FIO2 menos de 60 o con la FIO2 que basta para tener alrededor del 92% de saturación por oximetría de pulso o 65-70 de PO2 en la sometría. Bien, este es el más del niño, para podernos nosotros habituar a una concentración del 21%, que es lo que respiramos, nos echamos como 2 millones de ellos. Entonces no quieran que el niño se acostumbre en horas a respirar FIO2 al 6%, ¿sale? ¿Qué otro concepto muy importante? Atelectrauma. ¿Qué es el atelectrauma? No es de que le pasaron el tubo y hizo atelectasis, no. Atelectrauma se refiere a un concepto fisiológico que se llama stretching y sharing, o sobredistensión y colapsos al violar. Vamos a poner un pequeño... Gracias.